Y vamos con la reacción oficial al encuentro entre el presidente Guillermo Lazo y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, del Correísmo. Por un lado está lo protocolar, las inmensas necesidades de una ciudad. Y por otro, lo político, el acercamiento entre dos organizaciones que no podían verse. Esto se da en medio de la campaña presidencial de Revolución Ciudadana y la retirada del gobierno de Creo. Lenin. Andrea, y para ahondar en esta lectura nos acompaña Francesco Tabaki, gobernador de la provincia del Guayas. Gobernador, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Tenemos que recuperar la seguridad para impulsar la prosperidad. Muy buenos días, gracias por el espacio. Empecemos brevemente, ¿qué se acordó con las alcaldías de Guayaquil y de Durán y cuándo se empieza a cumplir? No es sólo lo que se va a cumplir a partir de esta reunión, sino lo que se viene haciendo antes. Hemos tenido la oportunidad de traer a la provincia del Guayas 3.000 policías nuevos, un 30% más. Pues no se nota. Bueno, ya se va a notar, 1950 policías llegaron a Guayaquil gracias a un mutualismo, a que el gobierno los trae y que el municipio a través de su alcalde los recibe. Eso es el diálogo, eso es el mutualismo. Eso significa querer dejar a un lado las inclinaciones políticas para que la provincia mejore. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, no voy a mirar atrás, voy a mirar para adelante, se lo está haciendo y seguramente vamos a cosechar esos frutos en algún momento. Ojo con algo, no a la vuelta de la esquina, no pronto. Esto es un trabajo a muy largo plazo, Lenin. Vamos a lo político. Se reúne Guillermo Lazo con el alcalde Aquiles Álvarez y ¿de quién fue la iniciativa? Yo creo que de ambos es una decisión, hay voluntad. Se reúnen en la gobernación del Guayas. Ahora sí hay voluntad. Como le digo, le voy a hablar por ahora y por mi gestión. Yo he abierto las puertas de la gobernación, no solo para el alcalde Aquiles Álvarez, sino para los otros 24 alcaldes de la provincia de Guayas. No podemos dejar de tenerlo como referencia. Y recordemos que cuando el presidente se reunió el 15 de marzo con los alcaldes y con los prefectos electos, no concurrieron a ese encuentro las autoridades que llegaron con el correísmo en un claro desplante, como diciendo no tenemos nada que hablar con este gobierno, pero ahora sí se reúnen. Debe haber existido un proceso. Es evidente el cambio de actitud. ¿Qué pasó en la mitad? No podemos negar el pasado, pero tampoco nos podemos acostumbrar a la falta de diálogo. ¿Hasta cuándo no vamos a conversar? ¿Hasta cuándo vamos a tener banderas políticas? Mire los resultados, mire el país que tenemos y la provincia que tenemos. ¿Usted cree que la delincuencia y todos los muertos que tenemos en la provincia de Guayas es de ahora? Esto es el mal que se ha sembrado durante 30 años y nos hemos dedicado a hacer proselitismos políticos. Por eso tenemos que ver hacia atrás, porque como los problemas no son de ahora, entonces sí se requiere, la ciudadanía necesita una explicación de por qué esa buena relación que no existió con Cintia Viteri, hoy sí se empieza a desarrollar con Aquiles Álvarez. Bueno, me encantaría decirle que yo la he gestionado, pero está la voluntad de todos. ¿Y usted sí la ha gestionado? Sí, por supuesto que sí. Y ha abierto las puertas de la gobernación a todo el mundo, a 25 alcaldes, a la prefectura del Guayas. Yo no veo Lenin banderas políticas, yo veo una provincia y un país que necesita el diálogo y necesita la unión de todos. Nosotros debemos de tener claro que estamos en una guerra larga, letal y no convencional. Y en las guerras, si no nos juntamos, el fracaso lo tenemos a la vuelta de la esquina y las cosas se nos pueden ir de las manos. Y tenemos que ver el escenario, el panorama completo. ¿Esta gestión que usted ha realizado es el inicio de un acercamiento del gobierno con el correísmo, que por cierto es la primera fuerza política del país, de la ciudad y de la provincia? No le puedo contestar esa pregunta. Lo que sí le puedo contestar es que voy a dejar una estela para que venga gente buena, gente capaz y gente que quiera un cambio. ¿Pero usted quiere que haya buenas relaciones? Por supuesto que sí, todos los queremos. Ya no queremos confrontaciones ni peleas. Ya no queremos banderas políticas. Queremos un cambio, queremos mejores días. No los merecemos. Pero resulta, ser gobernador, que el correísmo no solo es la primera fuerza política del país, sino también es la primera organización que quiso sacar a Guillermo Lazo del poder desde el día uno en que rompió el acuerdo con ellos. Sí, puede ser. Pero para mí la primera fuerza política que hay en el país es la gente y sus necesidades. Y tengo que irlas a cubrir. Y para eso he venido y no me voy a retirar a la primera tormenta ni voy a politizar la gobernación. Ustedes conocen mi estilo, creo que todos lo conocen. Es empezar por decir la verdad, las verdades. No medianas verdades, ni pequeñas verdades, ni pequeñas mentiras, peor todavía. ¿Usted no tendría ningún problema en conversar con Rafael Correa entonces? Yo tengo que conversar con quien sea, no tengo problema de conversar con Rafael Correa ni con nadie. Con tal de que sea para sumar a la provincia. Luego de la ruptura con Jaime Nebot, ruptura por parte del gobierno, por parte del presidente Guillermo Lazo, esta reunión con compromisos y con acuerdos cordiales para traer policías, para entregar parques, que son necesarios sin duda, ¿no termina siendo un apoyo político en medio de una campaña presidencial? No creo. Estoy viendo en 668 casas en sociovivienda que no podían ser entregadas a 668 familias porque no había agua potable por la falta de diálogo. Ahora sí, estoy viendo un parque Samanes que va a poder ser administrado por el municipio de Guayaquil. Estoy viendo a un municipio de Guayaquil que está al día en sus asignaciones y que se les va a pagar un IVA que tiene atrasado, no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Eso es el diálogo. Eso es lo que se necesita para poder salir adelante. Y obviamente que se cumpla todos los acuerdos a los que se está llegando, ¿no? Ahora, ustedes me dicen que no es un apoyo político, pero al menos es una demostración de que el gobierno no va a ser un actor beligerante en la campaña, quizás a cambio de ciertas indulgencias en caso de que llegue el correísmo a ganar las elecciones. Yo no hilaría por ahí. Yo estoy aquí para trabajar, estoy aquí para darle resultados, estoy aquí para luchar contra la adversidad, contra una delincuencia que nos lleva ventaja, pero si trabajamos y trabajamos duro seguramente la vamos a alcanzar y la vamos a dejar atrás. Usted, Francesco, es ese enlace. Lo ha reconocido en esta entrevista con las autoridades correístas. Desde el día uno ha venido sosteniendo encuentros con la prefecta Aguiñaga, con el alcalde Álvarez, también con otros alcaldes de la provincia de esa tienda política. Usted no tiene ningún problema en hablar, entiendo que con nadie. Mientras que sean cosas correctas, siempre voy a estar para sumar. Y no solo con los alcaldes o representantes del correísmo, sino con todos. He recibido a los 25 alcaldes de la provincia del Guayas, me he reunido con ellos. Conozco sus territorios y los he visitado. Y busco que todos tengan mejores días, por su gente y por nuestro país. Ya lo ha pasado pisado. Usted no es un hombre de rencores. No importa que los hayan querido votar, destituir, enjuiciar políticamente. Eso queda atrás. Cuando hay madurez, por supuesto que queda atrás. Ni siquiera lo miramos a ver. Estamos mirando las necesidades de la gente y mirando para adelante. Este país lo han hundido en muchísimos años. Pero si todos trabajamos juntos, lo podemos sacar adelante. Entonces, ¿su rol en estos cinco meses va a ser el de consolidar estos acercamientos? Para poder trabajar en conjunto y de paso para terminar de pulir estos primeros pasos de un acercamiento entre el gobierno y la revolución ciudadana. Eso y trabajar y apoyar a la policía. Una policía que tiene en lo que va del año 4.155 detenidos, de los cuales el 48% tienen antecedentes penales y el 60% tienen de 2 a 10 detenciones. ¿Qué le dice eso? Que tenemos una justicia que no está jugando a nuestro favor. Y no bajamos los brazos, seguimos luchando. Tengo que trabajar para que sigan llegando los policías a la provincia, que siga llegando la munición, que lleguen los chalecos, que lleguen los vehículos y darle el respaldo a la policía para que utilicen sus armas para proteger a los inocentes. Dígame una cosa, gobernador. ¿El presidente de la República va a concurrir a la sesión solemne del municipio? Es una pregunta que habría que hacérsela a él. Yo pienso que sí. Y si el presidente le dice, Francesco, dame tu opinión. ¿Voy o no voy a esta sesión solemne que va a presidir Aquiles Álvarez? La respuesta es sí. Le he dicho que yo estoy siempre a favor del diálogo, de la unión. Así que no puedo contestarle otra cosa. Francesco Tavaqui, gobernador de la provincia del Guayas. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted por la entrevista. Gracias por el espacio.